Comunismo no, comunismo no, comunismo no, comunismo no, comunismo no, comunismo no, ¿por qué? Porque para mí el comunismo es miedo, miseria, hambre, violaciones de los derechos humanos, racismo, en fin, todos los males que dañan a cualquier sociedad, a cualquier sistema. El comunismo es la forma de votación más moderna que ha sido. Porque el comunismo es algo perverso y diabólico. Porque el comunismo solo produce desgracia, sufrimiento para el pueblo cubano. El comunismo es el sistema que es capaz de, es como el cáncer, que es capaz de enfermar toda una sociedad. Ejemplo de ello, nuestro país, Cuba, que las personas han degradado, las personas son materialistas, envidiosas. El comunismo se basa en eso, en que las personas piensen así. Ejemplo de ello, cuando dieron los fríos, miles de personas se pelearon, y familia, igual que televisores, teléfonos. Todavía hay personas peleando, y personas que están fajadas y que no se llevan vecinos. En eso se va a hacer comunismo, en la desunión y mantener al pueblo desinformado. En la televisión quieren que vean lo que ellos quieren que tú veas. Por eso comunismo no, comunismo no. Porque comunismo es explotación, maldad, miseria, hambre, necesidad. Todo lo malo que le pueda pasar a un ser humano, eso es comunismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!